¡Sáquenle a la fuerza! No, señora. Yo no muevo una mano en contra de Soledad. Y yo tampoco. Y haga lo que quiera. Ay, sí, que haga lo que quiera, cómo no. Mucho cuidado, Natalia, con correr a Carmelita o a Ramón, ¿eh? Mucho cuidado porque de veras entonces vengo con toda mi gente de la unidad. Te metemos una pama que te mandamos al hospital y nos quedamos a vivir aquí todos. No, y Soledad, te lo ruego, te lo suplico, por Dios. Deja de suplicar y de llorar. No la calles tú. La verdad es que no te doy trago fetisa por ella. Y porque necesito que se quede aquí Ramón y Carmelita para que me avisen que saben de mi mamá. Pero si no, ahorita ya estarías como gallina pelona. Por favor, Soledad, es mejor que te vayas. Si prefieres quedarte, pues nosotros te apoyamos. Estamos contigo. Está bien. Ya me voy. Ustedes no se muevan de aquí, ¿eh? Y tú, Natalia, tú ya sabes cómo te va, ¿verdad? Si los corres. Ay, nos estamos viendo. Y ya lo saben, se quedan aquí ustedes, en esta casa que es de mi mamá, porque yo lo ordeno. Es como si lo hiciera a ella. ¡Mugrienta, pelada! Pues fíjate que ni pelada ni mugrienta. Muy pobre, pero limpia y decente, cosa que no se puede decir de ti. ¡Corriente! Ay, peladas de pipiris, nice. Vente, Sol, vente. Te voy a encargar mucho, Marisa, que no vayan a correr a Carmelita y a Ramón. Necesito que se estén aquí pendientes por ser la de mi mamá, porque aparecen. No te preocupes, yo me voy a encargar. Vete tranquila, por favor. ¿Tranquila? ¿Cómo no? Estoy como agua para chocolate y de veras que no me busque tu mamá, Marisa, porque de veras no voy a responder la próxima vez, te lo juro. Gracias.